Hola Cammy. Quiero jugar a un juego. ¿Te has preguntado alguna vez cómo habría de ser tu muerte? Pues bien, lo averiguarás en unos minutos. Tus días, los pasas, jugando con la play, que te regaló tu madre. Ahora vos vas a ser parte del juego. Si miras al patio, vas a ver la jaula de los loros. En su interior está el antídoto para el veneno que consumiste hoy durante el desayuno. ¿Cuánta sangre estás dispuesto a derramar para salvar tu vida? Vivid o morir Cammy. Es tu elección. Tienes dos minutos. Que comience el juego. Gracias. 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 Gracias.